Número 1. Mantén las paredes siempre limpias. Número 2. Evita rayar los escritorios. Número 3. Cuida los enseres del colegio. Número 4. Cierra las canillas de agua. Número 5. No te pares sobre las sillas. Número 6. Arroja la basura a la caneca. Número 7. Cuida las plantas de tu escuela. Número 8. Cierra las puertas con cuidado. Número 9. No tires papeles al inodoro. Número 9. Y finalmente, número 10. Evita jugar con los interruptores de luz. Número 9. Espero que este contenido te haya sido de utilidad. Quédate para seguir aprendiendo. Número 9. Cierra las puertas con cuidado.